Esta semana, el conflicto bélico que estalló hace casi un año en la banda de Gaza se agravó de manera dramática. Después de un año de ataques israelíes aéreos y terrestres que devastaron Gaza, mataron a cerca de 50.000 personas, principalmente civiles, que herieron a otras 100.000, Israel no ha podido alcanzar sus dos objetivos centrales, que son rescatar a los rehenes de manera incondicional y eliminara jamás la organización palestina que controlaba la franja de Gaza. Sin tener cerrado el frente sur, Israel se concentró estas últimas semanas en su frente norte, esto es, en el Líbano, y llevó a cabo ya bombardeos devastadores. Antes de ayer se contabilizaban ya 3.100 edificios seriamente dañados o totalmente destruidos. También recurrió a asesinatos de dirigentes de Hezbollah y de otras fuerzas. En particular mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Y el lunes pasado anunció una gran operación terrestre, la invasión del sur del Líbano. Desde entonces hay intensos combates con intentos de penetración del lado de Israel y resistencia del lado del Líbano. Martes por la noche, Irán, aliado de Hezbollah, lanzó 200 misiles contra Israel, impactando en tres bases militares. Esto respondía, según Irán, al bombardeo israelí de hace dos meses contra su capital, Teherán, en el cual asesinó a Ismail Janille, dirigente de Hamas y jefe negociador, en las conversaciones para llegar a un cese al fuego. Está claro que Israel no quería que esas conversaciones prosperaran. El ataque de Irán tiene un impacto militar, pero sobre todo en un sentido político. Irán había frenado su respuesta al ataque contra Teherán por pedido de Estados Unidos. El gobierno norteamericano le dijo al nuevo presidente iraní, que es Esquian, que estaba muy cerca de conseguir un cese al fuego en Gaza y por consiguiente en toda la región, y que si atacaba a Israel esa negociación se podía frustrar. Y entonces Irán esperó, pero no hubo ningún cese al fuego. Todo lo contrario, Israel estimó que podía seguir cruzando líneas rojas sin pagar ningún costo, y no se privó de hacerlo. Después del ataque masivo contra el Líbano, Irán ya no podía no reaccionar y envió esta tanda de misiles. Ahora hay que ver qué hace Israel, además de seguir devastando a Gaza y al Líbano. Ayer el presidente norteamericano, Joe Biden, declaró a la prensa que estaba conversando con Israel acerca de qué represalias podía tomar. El resultado inmediato de esas declaraciones fue un aumento en el precio del barril del petróleo. El petróleo Brent aumentó de 74 dólares antes de ayer a 77 y medio ayer, y hoy está cerca de 80, o sea que en dos días aumentó un 9%. Biden querría contener lo más posible a Netanyahu, el primer ministro de Israel, para que el ciclo de represalias no siga ampliándose, porque ya Irán dijo que si Israel lo ataca, ellos van a responder, atacando esta vez la infraestructura de Israel y no solamente instalaciones militares. En verdad, a los demócratas de Estados Unidos no les conviene nada lo que está pasando. Apenas un mes antes de las elecciones presidenciales, que se anuncian muy reñidas. En realidad, la situación está favoreciéndolo a Trump, que afirma, esto conmigo no pasaba. En Estados Unidos, un alza en el precio internacional del petróleo repercutiría de manera directa en el precio del combustible. En Estados Unidos, los impuestos a la nafta no son muy elevados, y entonces el precio final depende, más que de los impuestos, que no puede subir o bajar, depende del precio del petróleo. Y entonces, una repercusión, digamos, en el precio internacional del petróleo, afectaría a los precios de la nafta y del gasoil. Biden y la candidata a Kamara Harris tampoco quieren verse envueltos en el conflicto. No solamente porque Estados Unidos ya tuvo malas experiencias en Afganistán y en Irak, sino que también porque podría perder votos de la población musulmana, que es importante en algunos estados bisagra, como Michigan. Estos son los llamados swing states, los que a veces van para un lado, a veces para el otro, y que terminan definiendo la elección. Lo que Biden hubiera querido es conseguir un cese al fuego, y hace ya meses que el acuerdo parecía el alcance de la mano, pero siempre Israel pateaba la mesa. A Biden no le sirve la guerra, pero Netanyahu sí, para mantenerse en el poder. El tema es que en ningún momento, ni Estados Unidos, ni Europa, mucho menos, ejercieron una presión seria para parar la guerra y para frenar a Israel. Estados Unidos le decía, para la mano, no sigas escalando el conflicto, pero si seguís escalando el conflicto, igual te voy a proteger todo lo que pueda de las consecuencias de tus actos. Bueno, los resultados ya están a la vista. Entre las respuestas posibles que estarían barajando Estados Unidos e Israel, está el ataque a objetivos militares, a refinerías de petróleo, que Israel también considera, aunque Estados Unidos preferiría que no, a plantas nucleares de Irán. Biden dice que Estados Unidos no va a participar en ningún ataque, también dice que no le está dando permiso a Israel, simplemente le da consejos, y desaconseja el ataque a plantas nucleares. Recordemos que Israel también tiene una planta nuclear en el desierto de Negev, el sitio de Dimona, que también es bombardeable. Lo que dicen los expertos, que cita el Financial Times, es que Israel no puede, sin ayuda norteamericana, alcanzar las plantas de enriquecimiento de uranio, que están enterradas debajo de una montaña. El consejo entonces del gran hermano Yanqui sería que Israel ataque bases militares, y eso como mucho, instalaciones petroleras. Recordemos que Irán es uno de los principales productores mundiales de petróleo, con casi 3.300.000 barriles diarios de petróleo crudo, de los cuales se exporta un poco más de la mitad, principalmente a China. Además se exporta 500.000 barriles diarios de derivados del petróleo. Si parte significativa de esa producción se retirara de la oferta, tendría consecuencias en los precios. Algunos dicen que otros miembros de la OPEP podrían compensar, con mayor producción, una disminución de la oferta de Irán, porque en este momento hay una capacidad ociosa, productiva, de los países de la OPEP, que desde hace un par de años vienen limitando su producción para sostener los precios del petróleo. Ahora, no es seguro que otros países del Golfo quieran o puedan incrementar la oferta para reemplazar una eventual disminución de las exportaciones iraníes, porque, no olvidemos, que Irán puede cerrar el Estrecho de Hormuz, el que une el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Y por ese estrecho circula una parte importante del comercio petrolero mundial. Entonces, si asistimos a una escalada de esta naturaleza, el shock sobre los precios del petróleo podría ser muy importante. Y una alza significativa del precio del petróleo pondría un freno al proceso de desinflación que se observa en los países desarrollados. Recordemos que, ya en 2022, con la guerra de Ucrania, el precio del petróleo había subido muy significativamente. Pero luego, entre mediados de 2022 y ahora, el precio del galón de nafta en Estados Unidos cayó un 33%, en parte porque el gobierno vendió una fracción de la reserva estratégica que tiene Estados Unidos, pero sobre todo porque el precio internacional del petróleo se vino abajo, por lo menos bajó de los niveles muy elevados que tenía en 2022. Esto significa, entonces, que hay un margen en Estados Unidos para que el precio del galón de nafta suba de manera muy significativa. Tengamos también en cuenta que la reducción del precio del petróleo en este último año, también la reducción de las materias primas, incluyendo el precio de los alimentos, fue la razón principal de la desaceleración de precios en Estados Unidos y en Europa, y también en Japón. Mucho más que la política monetaria de altas tasas de interés. La política monetaria y la política fiscal, en realidad, sirven para regular la demanda en una economía. La demanda de consumo, la demanda de inversión, en el sector privado. Y esta regulación de la demanda es efectiva para bajar la inflación cuando hay inflación debido a un exceso de demanda. Pero no era este el caso. La inflación en el mundo, y en particular en los países desarrollados, que se aceleró mucho a la salida de la pandemia, se debió a problemas del lado de la oferta, no a un exceso de demanda. Del lado de la oferta se habían desorganizado las cadenas de valor por la pandemia y también había subido, estaba subiendo mucho los precios del petróleo y de los alimentos. Si frente a un shock negativo del lado de la oferta, se trata de controlar los precios con política de restricción de la demanda, entonces estamos equivocando el remedio. Y es un remedio, además, muy costoso. En vez de bajar la demanda frente a un problema de la oferta, habría que atacar los problemas del lado de la oferta, con más inversión, no con menos gasto público y menos inversión privada. Notemos que este error de tratar problemas de oferta con políticas de demanda es lo que hace el gobierno de Milley. En la Argentina los problemas de la inflación se deben a factores de la oferta. O sea, la inflación se debe al comportamiento de fijación de precios de las grandes empresas y a la devaluación del tipo de cambio. En ningún caso es una inflación por exceso de demanda. Pero el gobierno recurre a la depresión para combatirla, ahora también al atraso del tipo de cambio, después de la devaluación del año pasado. Pero en los países desarrollados y otros, los bancos centrales tienen una especie de reflejo pabloviano. Cuando los precios suben, aumentan las tasas de interés. Y en la situación actual en que ya las tasas de interés están relativamente elevadas y habían empezado a bajarlas, podría demorar este proceso de reducción de las tasas de interés. Y esto afectaría un crecimiento económico que ya es bajo en la Unión Europea, en Japón, en el Reino Unido. A estos posibles impactos en la economía mundial se agregan los que afectarían específicamente a las llamadas economías emergentes, entre las que se cuenta la Argentina, sobre todo cuando están fuertemente endeudadas. En efecto, riesgos de una extensión de la guerra en Medio Oriente incrementan considerablemente la percepción de riesgo en los mercados financieros. Esto normalmente produce una fuga hacia la seguridad. Es decir, una fuga de capitales desde el tercer mundo hacia los países desarrollados y en particular hacia Estados Unidos. Esta fuga hacia la seguridad, este aumento del riesgo financiero, haría todavía más difícil a la Argentina, nuestro mesis de la finanza, Toto Caputo, y haría mucho más difícil todavía conseguir el financiamiento externo que necesita de manera acuciante para que no se le caiga la estantería. Continuará.